¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor y pues bueno, hoy les traigo un nuevo mod llamado Tricapitator y este mod se puede instalar con Modloader y con Forge, pero hoy se los voy a estar enseñando con Modloader ya que con Forge bastante gente tiene problemas debido a que por el momento la versión oficial no tiene para piratas tienen que buscar una versión para piratas de Forge y demás, entonces hay una complicación por ahí pues yo prefiero enseñárselos con Modloader ya que prácticamente es lo mismo para el cliente solo que la versión de Forge lo único que te favorece es que puedes instalar mods con Forge además de que puedes instalarlo para servidor, pero eso es otro tema entonces vamos a empezar con el mod, este mod es muy útil, lo primero que necesitamos es madera sobre todo por la utilidad de este mod es por la cual se pueden hacer series y empezar muy rápido o puedes simplemente estar con tus amigos y ya tener una casa antes del anochecer o tener herramientas buenas de perdido, ya recolectar uno que otro mineral como un poco de hierro antes del anochecer, entonces pues bueno, ustedes se preguntarán que por qué y es muy sencillo, tenemos que hacer una mesa de crafteo, muy rápido, muy fácil aquí la tenemos como siempre, a ver, el pollito a ver si nos deja, la ponemos ahí y tenemos que hacer palitos, ¿no? bueno, no sé para qué le estoy diciendo esto, nada más tenemos que hacer un hacha no les tengo que dar otra explicación y como ustedes se darán cuenta, si nosotros tratamos de talar un árbol desde abajo así normal se queda flotando, ¿no? bien, pues, no sé, la verdad esto no debería ser porque es bien falso pero con este mod la falsedad se acaba, cortamos un mod desde abajo con un hacha tiene que ser con un hacha fuerza, ¿no? porque luego hay gente que me dice ah, Rabanove, funcionó el mod porque simplemente lo talé con la mano con la mano no funciona, tiene que ser con un hacha como pueden ver me suelta las semillas, me suelta la madera y me suelta todo es lo bueno, ¿no? porque hay un mod que se llama Timber que prácticamente hace lo mismo, pero que las hojas se acaban flotando entonces nuestro objetivo es que nos dé las semillas, que nos dé las manzanas que sueltan y todo nos lo da al 100% entonces digamos que queremos talar un árbol de la jungla nuestra hacha de madera, como pueden ver ahorita está en verde lo más probable es que se termine nuestra hacha debido a que tiene mucha madera este árbol entonces dependiendo de la capacidad del árbol es la capacidad de nuestra herramienta, ¿no? ahorita van a ver más o menos a qué me refiero talamos el árbol, se nos acaba el hacha porque es como si hubiésemos talado uno por uno se gasta igual la herramienta pero nos da de una toda la madera, ¿no? nos da casi un stack miren, casi un stack completo nos da también las saplings y entonces todo perfecto, ¿no? como les digo, este mod es súper útil para eso ya antes de la anochecer, ahorita ya tienen muchísima madera si la convertimos en lo que vendrían siendo planks miren toda la madera que tenemos en tan solo unos momentos con todo esto ya podemos hacer maravillas y pues bueno, sobre todo por la utilidad es bueno el mod ahorita voy a enseñar cómo se instala oh, cerdo, te ayudo entonces pues bueno, vamos a ver cómo se instala el mod antes de que nada, asegúrense de dejar un like, un comentario y un favorito si les gusta este mod y se les ha hecho útil bueno, vamos a ello bueno amigos, lo primero que tenemos que hacer para instalar este mod de Tricapitator es ingresar al foro que les dejo en la descripción una es ingresando, la vamos a bajar en este foro hay varios mods, no nada más el Tricapitator pero bueno, vamos a buscar el Tricapitator aquí está, como se dan cuenta y aquí está nuestra versión de mod loader le vamos a dar aquí, clic en latest release que prácticamente sería la versión más reciente de Minecraft entonces pues le damos clic, ¿no? aquí simplemente nos manda a esta paginita le damos donde dice Tricapitator en su versión en mi caso 1.6.2 y nos va a mandar a Asplay esperamos 5 segundos de publicidad como pueden ver aquí arriba a la derecha para poder saltar a publicidad y continuar le damos a saltar publicidad ahora sí y ya se nos descarga el Tricapitator ya podemos cerrar esto ya descargamos nuestra versión de de lo que viene siendo mod loader de Tricapitator ahora le subimos un poquito y nos vamos donde dice B-S-P-K-R-S-Core aquí estamos, como se dan cuenta y aquí nos dicen en letras rojas que esta cosa de B-S-P-K-R-S-Core es necesaria para que funcione el Tricapitator si no lo ponen, su Minecraft carashea entonces tenemos que descargarlo igual se van acá abajo donde dice latest release o escojan su versión yo en mi caso le doy latest release porque estoy instalándolo en la última versión y nos manda igualmente a una página como estas le damos en nuestra versión y nos manda a Asplay otros 5 segundos de publicidad aunque como mi internet es una basura no aparece la publicidad sí, se supone que todo esto debería estar yendo de publicidad pero en lo que carga ya le doy saltar publicidad y listo, me libro de la publicidad claro que sí le damos saltar publicidad y se nos descarga pues nuestro archivo ahora nos tenemos que ir a la segunda página que les dejo en la descripción al segundo foro que es para descargar mod loader una vez ingresando le bajamos nada más hay que buscar donde diga mod loader como pueden ver aquí está mod loader 1.6.2 o de su versión aquí hay all versions por si quieren instalarlo para otra versión pero simplemente la instalación que les voy a enseñar ahorita es para a partir del 1.6 porque han cambiado las instalaciones a partir del 1.6 entonces no, no vayan a agarrar mi instalación para instalar una versión antigua como 1.5 o algo así porque no les va a funcionar entonces pues bueno le damos download direct para que se descargue automáticamente el mod loader como pueden ver yo he descargado 13 mod loaders en toda la historia entonces bueno, mostramos las descargas y pasamos los 3 archivos al escritorio oh my god este por acá este por acá y este por acá ok, para poder instalar todo de una mejor manera ahora nos tenemos que ir a inicio ponemos por ciento app data por ciento nos vamos a la carpeta roaming una vez que estemos en la carpeta de roaming nos vamos a asegurar de instalar mod loader primero entonces abrimos .minecraft nos vamos a donde dice versions y aquí como pueden ver hay una carpeta que se llama 1.6.2 le dan click derecho le dan copiar le dan click derecho nuevamente y le dan pegar van a hacer una copia exacta luego renombran esta carpeta y borramos todo eso y le ponemos ml ml de mod loader prácticamente eso de los caracteres que le ponemos no tiene no varía es decir todo tiene que coincidir entonces nosotros le ponemos ml y ahorita todo tiene que coincidir entonces van a copiar este título ya lo copié o le dan click derecho copiar y ahora abren la carpeta ahora lo que tenemos que hacer es renombrar los archivos que están acá dentro con lo mismo le damos pegar ya con lo que copiamos igualmente donde dice json le damos pegar y ya es decir lo tenemos que renombrar todo igual ahora abrimos el json nos va a decir que windows no puede abrir el archivo vamos a seleccionar un programa de la lista y aceptar aquí vamos a buscar el blog de notas ya lo tengo aquí le dan aceptar y se las va a abrir con blog de notas lo que tenemos que hacer exactamente es irnos aquí donde dice 1.6.2 lo borramos y otra vez le damos click derecho pegar yo le doy control v que es más fácil y aquí ya lo tenemos nuevamente le damos archivo guardar como se están dando cuenta prácticamente estamos haciendo lo mismo nada más renombrando y listo ya cerramos esto ahora podemos abrir esta carpeta del hard y aquí lo que tenemos que hacer es abrir nuestro mod loader ahora sí y copiar todos los archivos que hayan adentro y pasarlos a la carpeta 1.6.2 ml.hard le damos aceptar eliminamos esta carpeta de metajinf que está en mayúsculas la seleccionamos la vamos a eliminar le damos que está seguro y que sí entonces pues bueno ya después de haber hecho esto vamos a iniciar nuestro minecraft rápidamente y lo iniciamos para que nos cargue un archivo que necesitamos entonces pues bueno aquí lo que tenemos que hacer es irnos a editar profile o así le damos aquí donde dice use version le damos release 1.6.2 ml si no les aparece lo único que tiene que aparecer es aquí donde dice versión release 1.6.2 ml porque este es el tipo perfil que queremos para que nos funcione entonces pues de ahí le damos jugar ya que se genera aquí podemos crear un nuevo mundo super velozmente para estar seguros que todo está perfecto ok creamos un super mundo y ya podemos cerrar esto ya podemos cerrar esto nuevamente nos vamos nuevamente a %appdata% y nos metemos a la carpeta de roaming ahora nos metemos a la carpeta de .minecraft nuevamente a la carpeta de versiones ahora la carpeta otra vez esta de ml y ahora se les va a haber generado una nueva carpeta llamada mods si no se les generó la crean clic derecho nuevo carpeta y la crean entonces la abren y adentro de esto metemos los archivos que descargamos de bspkrs core y tricapitator nada más lo seleccionan los pasan y punto ya está instalado así de sencillo lo más laborioso es instalar el modloader pero lo demás es sencillo nada más lo pasan a la carpeta y punto entonces pues confirmamos que esté todo bien le dan play y ahorita ya no tiene que haber ningún fallo vamos a probar en el mundo que cree voy a poner un árbol y lo voy a tratar de talar entonces para que vean que no tiene que haber fallos hacemos grande la pantalla para que vean bien y en este mundo que acabamos de crear sin complicación alguna oh my god sapling sapling un poquito de de huesito para que crezca y ahora si ponemos nuestra hacha de lo que queramos ok lo que queremos hacer es un árbol y talarlo ahí está punto instalado perfecto ya tenemos nuestra manzana nuestras semillitas y pues básicamente esta ha sido la instalación de este modo espero que les haya gustado asegúrense de dejar un like si les funcionó y si les gustó el video ya que ayuda bastante y pues también un comentario cualquier duda que tengan entre ustedes se pueden ayudar o si no yo también voy a estar pendiente de los comentarios para responder la mayoría bueno o sea lo más posible que se pueda también la descripción les dejo mi twitter y mi facebook para que me sigan ahí ya que ahí publico cosas interesantes y pues nada más nos vemos espero que estén muy bien y adiós